11 de la noche todavía no contesta 1 de la mañana todavía no hay respuesta 2 de la mañana me dice que está dispuesta 3 de la mañana yo te tengo una propuesta Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel Bebé, cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel La vida para ti no ha sido fácil Ha sido en el amor muy demasiado difícil Hay algo en el que ya no te complace Por eso sale y hace lo que hace La vida es una y el tiempo no va a parar Te lo digo porque he visto como se pierde amando Bebé, yo creo que el tiempo se está acabando Te cambio siendo mejor que ella Por mujeres y un par de botellas Por amigos que no son amigos en verdad Porque sé que te van a escribir cuando él se va TodoIEVE, espero que lo que hace La vida es una y el tiempo no va a parar Y ahora a los oscuros De完成 ese entonces Tengo los olvidándoles Te dejado esta un tren. Sale a robar y rompe con la batidora, un perreo sin censura, por un hombre ya no llora, estoy conmigo y en calle, calle, esta baby pa la calle, calle, ella quiere bailar, ella quiere bailar, ella quiere fumar y se emborracha, ella no ama y no llama, y tampoco reclama, y la busca, la dame, lo pongo la ropa. Quiero la del rango pa la pade, pa lo puro pa ver lo que tu sabes, te estas pidiendo tom, pero a ti no cabe, y supe leer el ritmo y tengo la clave, yeah, 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 tu quieres ver como la invito bien duro, también puede que yo estoy seguro, cuando yo estoy contigo siempre yo me curo, yeah, eso en mi te lo juro, baby. Ella no esta buscando novio, quiere salir a correr, yeah, quiere olvidarse de ese oh, porque el cabrón le fue infiel, oh no, 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 le romper el corazón, y no busca nadie que se lo responga, solo quiere alguien que se lo ponga, ella quiere un mal que no la llame, que no joda, y pa reemplazar al perro que no la valora, quiere aprovechar que esta ma pone mas de moda, empezo a meterle al timbote que quedo sola, las envidiosas dicen que eso se lo hizo el siluado, pero es ella misma queriendo salir del daño, quiere salir, fumar y beber, subir un video pa quien lo vea el, pa quien se de cuenta de lo que perdió, pa quien le sienta peor, quiere salir, fumar y beber, subir un video pa quien lo vea el, pa quien se de cuenta de lo que perdió, pa quien le sienta peor, de día y de noche me llaman, que quiere de nuevo en mi cama, que fue suficiente una vez, ahora de día y de noche me llaman, se para momento que le llaman, si graeme de nuevo en mi cama, que aquí estamos de verdad que bueno que es estoeste ahora, ella tenemos el NOCT, Se vuelve loca, se quita sola la ropa Se vuelve loca, toca, toca Se quita sola la ropa Se vuelve loca, toca, toca Hacerte mi corcha longa Muévete a mi ritmo, dale Muévete a mi ritmo, dale, dale Muévete a mi ritmo, dale, dale, dale Se quita sola la ropa Everybody go to the discotec Nunca se deja ver No sabe disimular Tiene lo suyo y le va bien Pero de noche conmigo le gusta portarse mal Y lo que quiere es pecar Esta puesta pa' ella quiere Yo no la paro Y a veces mira raro Se hace la que no me conoce Pero en mi cama Se vuelve un guiso como la 512 Me la come entera Nadie se entera Un par de amigas Toda soltera Siempre la vela Pa' que ella siga Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se vuelve un guiso como la 512 Me la come entera Nadie se entera Un par de amigas Toda soltera Siempre la vela Pa' que ella siga Como lo mueve esa muchachota Meténdole el Rambo que se bota Y yo por ti voy aquí con esta nota, la midi rebotan, 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 rebotan. Cómo lo mueve esa muchachita, le mete al depau y no se quita. Yo tengo el ritmo que la debo y grita. Ella tiene nalga y te cita, nalga y te cita. Ya tienes 18, entonces estás en ley. Quiero acamparla en tu montaña de calle. Que librarte es a lo que existe. Ok, andamos en el depau con el pop Charlie White. Es que tú eres una maldita desgracia. Como dice Celia Cruz, con la ver más colorada. Me tiene sudando frío, no quiero mirar más nada. Y si le marca el camelito, voy a la condenar. Dije el diablo, Dios te reprenda. Te voy a decir algo y yo quiero que me lo entienda. Yo te voy a hablar claro, mami, no pa' que te ofenda. Pero por ti que me jodan la suma y ascienda. Y es que no sé chica, yo acá pensando. Oye, no, mejor ya la vez en cuanto. Comenzamos tú y yo te troqueando. Porque aquí me tienes mirando, mirando y mirando. Cómo lo mueve esa muchachita, metiéndole el tubo que se bota. Y yo pues te voy aquí con esta nota. La mira y rebotan, 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 rebotan. Cómo lo mueve esa muchachita. Le metes al depau y no se quita. Yo tengo el ritmo que la debilita. Y ella tiene nalga y tetita, nalga y tetita. ¿Cuántos quieren perreo? Me dice que ella fuma, me pide que el emplor y lo prenda. Me gusta arrebatarse, y yo que estoy bien puesto pa' ella. Me dice que ella fuma, me pide que el emplor y lo prenda. Me gusta arrebatarse, y yo que estoy bien puesto pa' ella. Me dice que ella fuma, me pide que el emplor y lo prenda. Me gusta arrebatarse, y yo que estoy bien puesto pa' ella. Me dice que ella fuma, me pide que el emplor y lo prenda. Me gusta arrebatarse, y yo que estoy bien puesto pa' ella. No tengo una gata que para mi se arrebata. Dile hasta abajo como pa' los tiempos el guata. Si hace la fina pero una sata. Hey, ella me cuida por la que mata. Ese culo está bien en merrill. Va a responder, y en gresos en un solo guerril. Yo no voy a parar, yo voy a seguir, la pelá con los reconnectos. Sabes que ese culo ha maté, de eso abajo te lo voy a romper. Soy un simple hombre que le gusta a la mujer. Si pillo la tuya, también se lo voy a meter. Y después que yo le mató, obligo que el culo ha meter. Se besa con su amiga pero no es patada, debía que ver que se trata, una miradita que delata, debía que hará que me mirara. Se besa con su amiga pero no es patada, debía que ver que se trata, una miradita que delata, debía que hará que me mirara. Le gusta fumar y quemar de la matada, y arrebatarse pa' ponerse satán. No le gusta dejarse la amiga a cambiar por ella, si le pone a fumar yo sé que tú na' te la llevabas. No le gusta la cara, le gusta creepy, si me ve quemando quiere que yo le disipi, se pone fresquilera con hacerme hiki, yo que soy un bellaco aquí mismo le echo hiki. Yo lo que quiero es una gata, para darle guata, uva uva guata, que se arrebate y que se ponga bellaca, para darle guata, uva uva guata. Lo 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 na', ella lo que quiere joder, vacilar. Solita pa' romperle el cuello lo que quiere joder, vacilar. Le flash a bavov писabaw sin parar, de estar soltera está de moda, por eso ya no se enamora. Estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar. Estar soltera está de moda, por eso ya no se enamora. Estar soltera está de moda, por eso no va a cam 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 c Am. Está soltera con sus amigas revueltas, va pa' la disco y a nadie le rinde cuenta. Está soltera con sus amigas revueltas, va pa' la disco y a nadie le rinde cuenta. Ella va a salir y vive en la oda, no está lista por trajecito blanco en la oda. Puede perrear con uno como se la voy a tola, batea patimientos, siempre bota en la oda. No, no, no te va a ver que tú en casa se va a caer la ola en descanteo, la mano contra la pared. Para darle palpice no pide permiso, si está soltera sin compromiso. Tapa la rumba y hace el dinero, yo que soy un bandolero. No me gustan como tú las que no creen en sentimientos ni un 14 de febrero. Yo lo que quiero es vacilar, solita pa' romperle el cuello, lo que quiero es vacilar. De la tabajo, pa' tabajo sin parar y estar soltera está de moda, por eso ya no se enamora. Estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar. Siempre te llamo de madrugada porque quería decirte que me encanta todo desde la primera vez, pero esta vez a mí me tocó perder. No es casualidad, yo lo sé, que sucede también y estás ahí, aunque sabes que no es donde perteneces. Y tú lo sabes aunque no lo confieses, quieres volver. Con él no te sientes bien, si tú no estás, las ganas solo crecen. Quédate en lo que amanece. Como Karol G en mi cama. Como Becky G sin pijama. Como tú lo solito en la habitación. Ella no sabe amar y no se quiere enamorar. Y explícale lo que sientes y dile que tú le mientes. Y que yo vivo en tu mente y que te pongo caliente. Mandolera, bebecita, lo de nosotros es un secreto que nadie se entere. Baby, yo siempre me vengo contigo cuando tú te vienes. Ante el mundo somos amigos y lo hacemos escondidos. Y yo solo en mi cama y yo es el testigo. Lo de nosotros es un secreto, pero siempre nos vemos. Y todo el mundo habla de nosotros, pero siempre nos comemos. Y tú me hiciste enloquecer. Y contigo me siento bien. Y nadie nunca lo va a saber, que tú eres mi mujer. Y contigo no me quieren ver, pero nos vamos a esconder. Bebecita, ya no me he olvidado de ti, de que lo hicimos aquella noche. Mentira, dije que yo te amaba. Sentirlo adentro de ti, de tus sentimientos quiero nada. No te paras que te acostumbraras, pero me llamo si quieres sexo. Pero si tú sabes que conmigo tú te vas, que no te haces a ver. Bebecita, doy yo cuando tú te vas. Por lo que tú indica, a mí me encanta usted y. Ya está ahí conmigo tú te vas, que ya no te haces venir. Bebecita, doy yo cuando tú te vas. Tengo una conejita, con tremendo culote. Ella no, no le para nada, no. Ella quiere que la choque. Tengo una conejita, con tremendo culote. Ella no, no le para nada, no. Ella quiere que la choque. Tremenda colita. Ella quiere que la choque. Tremenda colita. Ella quiere que la choque. Ella quiere mi bolón en su boca. Sé que soy el loco que la coloca. Yo la conocí como orejita y sin ropa. Y ahora me aparece a ti en la sopa. Ella quiere mi bolón en su boca. Sé que soy el loco que la coloca. Yo la conocí como orejita y sin ropa. Y ahora me aparece a ti en la sopa. ¡Vamos! 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 Vamo' a paricia, vamo' a paricia, vamo' a paricia, vamo' a paricia, vamo' a bellaquia, no vamo' a matar, no vamo' a matar. Tú con el ratatata, yo con el puya puya tú, toca tu rodilla, yo agarro tu cintura, tu cara de traviesa me la tá poniendo dura, tú te arrebatas, bata, bata, bien culas. Tú tomando tequila, yo como ron abuelo, tú con tus amiguitas, yo con los bandoleros trata de escaparte, pero no llegas muy lejos, contra la pared viene lo bueno. Viene la tanda, no te pongas blanda, no, te aguanta presión, no te me hagas la tonta, la noche es corta y tú sabes cuál es la onda. Viene la tanda, no te pongas blanda, no, te asegura fricción, yo sé que tu querida rumba, la pena te tumba y hoy. Hay mucha demencia, la cosa está buena, tiene lo que vamos a hacer, hay mucha demencia, entro a mi sistema, tiene lo que vamos a hacer. Hay un party después del party que se llama el after party, ¿con quién? Es con mi amiga Mari, ¿con quién? Es con mi amiga Mari. Aló. Tranquila mami que yo no diré nada, que llegamos a la cama con la mente pasada desnota, soy tu fan cuando tú ten pelota, quiero tirarme un selfie al lado de esa nalgota. Tú, 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 tú me tienes loco, loco contigo, yo trato y trato pero baby aquí yo sigo. Ok, ok, mami, mami, tú eres una champion, rampa, pa-pam-pam, con un booty fuera del hogar. Una cintura chiquita, mata la cancha, tú estás fuera lo normal. Tú lo bastes como la avena de abuela, hay muchas mujeres pero tú ganas por tela. Enseñando mucho y todo por fuera, tu diseñador no quiso gastar en la tela. Oh, mamá, tú eres la fama, estás conmigo y te va mañana, cuando lo mueves todo me sana, eres mi antídoto cuando tengo ganas. Y esta noche está pa' bailar, bebé, el jodeata, que no pueda más. Yeah, 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 yeah. Y esta noche está pa' bailar, bebé, el jodeata, que no pueda más. Todas las mujeres que a mí me quieren, yo rapam-param-pam, pan, rapam-param-pam, pan. Todas las mujeres que a mí me quieren, yo rapam-param-pam, pan, rapam-param-pam. Ando con la misma ropa que tenía antes de ayer, desperté con una loca y dijo que era mi mujer. Ando con la misma ropa que tenía antes de ayer, desperté con una loca y dijo que era mi mujer. A mí me dio un qué sé yo, y a ellos no sé qué, ella no es un tenis, pero le saqué los pies. Preguntó por el nombre y nos tocó responder, Guayqui le dijo, oui, sí, yo dije, yandel. Tú de tú sí sabes, yo de Percocé, yo bebo hasta de afropano y ella bebe rosé. Tiene miedo que te dé como la última vez, está nerviosa, mastica hielo, café. Tranquila. Desde que estábamo' en la high, escribías mi nombre en tu cuaderno. Yo pienso en ti cuando estoy high, y a las bicheas pa' comernos. Dame un ratito y manda, después si quieres no te escribo malda. Parejo Google buscándote, quiero hacer una serie que se llame to'a la noche dándote, baby. Y me siendas con ese bobo andas sola, de ver el Mercedes y él te tiene en el coro ya. Si un día de este bello el a ti te descuida, yo voy a hacerte mía. Dime cuándo vamo' a vernos pa' comernos, si se te olvido yo te lo recuerdo. Cómo te lo hacía, ya, 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 cuando te venía, ya, ya. Dime cuándo vamo' a vernos pa' comernos, si se te olvido yo te lo recuerdo. Cómo te lo hacía, ya, 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 cuando te venía, ya, ya. Everybody go to the discotap. Si acuesto temprano, mañana hay que estudiar. Eh, pero llamo' a la amiga diciendo pa' janguear. Eh, tiene un culito ahí que la acabo de testear. Eh, pero en barita ella me hace frontear. Ella es calladita, pero pa' ser sea atrevida. Yo sé, marihuana y bebida, gozándote la vida. ¿Cómo es? Ella es calladita, pero pa' ser sea atrevida. Yo sé, marihuana y bebida, gozándote la vida. ¿Cómo es? Llevo varias noches quedándose hunkie. La baby sabe cómo tiene que descuertarme. No lo pienso dos veces pa' tres vueltas encima de mí. Y nada dice que la maltrata. Y madre en barإneos, cabefa, 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 cabefa. Loinchas, cabefa, cabefa, cabedera, cabefa, cabefa. Se a su arma, combate... Adelante que la deca, cabefa, cabefa, cabefa. Se a su alma. Wildo board. Redo bandera, cabefa, cabefa. Nobironin lovely. serving玉 Todos. Y cabefa, cabefa. Redo bandera. Seapa. Y lleva dos días, tres días dándole Based on the clock. Yaellow sand preparedness. El demo lo canto con hondura Dicen una estrella, una figura De esta hora aprendí la sabrosura Nunca he visto una joya tan pura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Coz altura Demasiada noche de travesura Coz altura Vivo rápido y no tengo cura Coz altura Y dejo de pa' la sepultura Coz altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Coz altura Demasiada noche de travesura Coz altura Vivo rápido y no tengo cura Coz altura Y dejo de pa' la sepultura Pongo rosas sobre el Panamera Pongo palmas sobre la guantanamera Llevo camarones en la guantera En la isla, da mi gente y lo hago a mi manera Flores azules y quilates Y si me pidas que no hay mate Flores azules y quilates Y si me pidas que no hay mate Mi mujer me estoy amando Estoy igual Debe nadar contigo perreando Con mi luna Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba verdadico perreando Y con ella me rogó Yo estaba verdadico perreando Yo estaba verdadico perreando Yo estaba verdadico perreando Yo estaba verdadico perreando De la forma en que me miraba Podía notar que ella tenía lo que la disco buscaba Quería que me bailara Y yo dije que la música nunca me la bajara Y se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Yo tengo un problema de alcohol Yo no sé por qué soy así Pa' mí que el doctor estaba bebiendo el día que yo nací Baby pon la mano en el suelo Y huélgate con el pelo Tu cuerpo puro veneno Bebé tú me llevas al cielo Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Déjame buscar mujer Pero ella me levantó Y yo me emborraché y de ti me olvidé Y tus peleas una y otra vez Baby ya me cansé En esta cama todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que me tire Quiero vender su tono como quiera En esta cama todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que me tire Quiero vender su tono como quiera Baby ya camina esa muchacha Cuando la va desnuda como dice Baby ya camina esa muchacha oyendo Ella le gusta que le destruí y se la coman Ella le gusta que le destruí y se la coman Ella le gusta que se la coman Ella le gusta que le destruí y se la coman Y es que yo quiero la combi completa Que chocha duro de la yo quiero la combi completa Que chocha duro Ella le gusta que le destruí y se la coman Ella le gusta que le destruí y se la coman Ella le gusta que se la coman Ella le gusta que le destruí y se la coman ¿Dónde está la gata que nos hablan y tiran pa'lante? ¿Dónde está el corillo guiado de maleante? Vamos pa' la disco para hacer el escante. Ahora, dale pa' la barra loco que te voy a pagar el trago. Mira aquella gata que nos están mirando. Vamos a tirar la vía pa' ver si ganamos. Aquí se vive y me gané perdí. De todos modos sigo andando, caminando. Amor finge a decir que sí. Pero algo a mí me está pasando, me está gritando el corazón. No digas nada, déjame hablar. Tan solo llévate mis ganas de llorar. Vete, porque te puedo lastimar. Te digo vete. Sé mentir, sé engañar e insisto. Vete, no puedo cambiar. Vete, vete, vete. Vete. ¡Y ahora! ¡Que se te stague! Terré, 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 la guacha se descontrola. TR-TR-TR-TR-TR-TR-TR-TR-TR-TR-TR-TR-TR-TR-TR-TR-TR-TR-TR-TR-TR-TR-TR-TR-TR-TR-TR-TR-TR-TR-TR-TR-TR-TR-TR-TR-TR-TR-TR-TR-TR-TR-TR-TR-TR-TR-TR-TR-TR-TR-TR-TR-TR-TR-TR-TR-TR-TR-TR-TR-TR-TR-TR-TR-TR-TR-TR-TR-TR-TR-TR-TR-TR-TR-TR-TR-TR-TR-TR-TR-TR-TR-TR-TR-TR-TR-TR-TR-TR-TR-TR-TR-TR-TR-TR-TR-TR-TR-TR-TR-TR-TR-TR-TR-TR-TR-TR-TR-TR-TR-TR-TR Chama, chama as suas amigas, mas só as que gostam Chama as suas amigas, mas só as que gostam Pra fazer o aquecimento, com a dai na coxa Pra fazer o aquecimento, com a dai na coxa Vai, 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 vai Desce, 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 desce E rebota, sobe, sobe, sobe Empina, empina de costa Desce, 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 desce E rebota, sobe, sobe, sobe Empina, empina de costa Empina, empina de costa Empina, empina de costa Empina, empina de costa Empina, empina, empina de costa Empina, empina, empina de costa Podemos llamar que la ven Podemos llamar que la ven Mexiendo peitín, balanzando la bunda también Mexiendo peitín, balanzando la bunda también Como ella está toda gustosa Como ella está toda gustosa Toda siliconada, del jeito que el bonde gusta Toda siliconada, del jeito que el bonde gusta Ella, 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 ella Ella está en la 17 con sus amigas Está teniendo disputa para cual más quica? Qual más quica? Qual va entrar na pica? Qual más quica? Qual va entrar na pica? Vem chacoalhando o Robitão Vem chacoalhando o Robitão Vem chacoalhando o Robitão Chacoalhando o Robitão Y cuando entra o grave Por eso yo solo quiero playa y alcohol Que hace calor, el tema del verano ya llegó Solo quiero playa y alcohol Que hace calor, el tema del verano ya llegó El tema del verano ya llegó El tema del verano ya llegó Volvió el verano Baila esa mini falda Que risa que me da Porque se te ve la tanga Y no puedes esperar que te de Leña para el carbón, mamacita Leña para el carbón, gana el party Leña para el carbón, mamacita Leña para el carbón, gana el party Su mendejo me la deja al palo Y le dejo mi hacha hasta que caiga Su mendejo me la deja al palo Y le dejo mi hacha hasta que caiga Pi, 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 mamucha Leña para el carbón, gana el party Pi, 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 mamucha Leña para el carbón, gana el party Daqui es una chica que le gusta el humum, que le gusta el humum, que le gusta el humum. Todas las miradas se las lleva cuando ella se menea el humum, se menea el humum. Su meneo me la deja al palo y le dejo mi hacha hasta que caiga. Su meneo me la deja al palo y le dejo mi hacha hasta que caiga. Pin, pum, pam, mamut, la leña para el carbón. Pin, pum, pam, mamut, la leña para el carbón. Ay, la hacemos ni falta, la risa que me da, que se te ve en la tanga, y no puedes esperar que te des. Chicos, la trumo, 18 perros, mucho de control. Mucha espuma y nieve, los pibes la mueven, quieren ver a la egresada como tumba cuando mueve. Mueve, mueve, mueve. Mueve, mueve, mueve. La vueltita, la egresada, la bonita, la egresada, no es santita, la egresada, muy zorrita, la egresada. Mucha espuma y nieve, los pibes la mueven. Quieren ver a la egresada como tumba cuando mueve. Llegó la promo, 19 perros, 19 perros, 19 perros. Mucho de control. La espuma y el calor, todo bebiendo alcohol. Llegó la 19, pa' que empiece el descontrol. Pa' que lo baile la egresa, con la cola pa' atrás. Ninguno es vigilante, pa' ninguno, aca es botón. La promo, 19, aca tomamos el control. Si la banda está activa, aca te armamos una explosión. Los pibes y las pibas van a sentir la presión. Pa' que lo baile la egresa. Para que no huene la iglesia Para que no huene la iglesia Vamos a beber whisky a la roca, vamos a beber whisky a la roca Primero ponte de frente, de espalda, date un paso, hasta abajo De espalda, de espalda, de espalda, de espalda, de espalda Dale pa' arriba Dale pa' un lado Dale pa' arriba Dale pa' un lado Tengo una idea, ¿por qué no te pones en cuadros? De espalda, de espalda Imagínate, tú y yo en la playa, la arena, el mar, el sonido de las olas recorriendo todo tu cuerpo, bésame, tócame y vaya conmigo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.